Bienvenidos, esto es Siembra y Cosecha. Llegó el momento de compartir todas las novedades del sector agropecuario. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Bueno, la facultad abre su preinscripción el primero de diciembre hasta el 31 de enero. A partir de esa fecha, ya en febrero, son las inscripciones definitivas para la carrera de veterinaria, de agronomía y de zootecnia. La carrera de veterinaria tiene un periodo de ambientación que se hace los primeros días de febrero y después empiezan con la parte obligatoria de la currícula. Y agronomía, la ambientación se hace en el mes de marzo y comienza también después de ese periodo sus clases. Por lo tanto, entonces no tienen que rendir un examen de ingreso. No, no. Los chicos directamente después de la ambientación empiezan su actividad curricular. Bien. ¿De dónde provienen por lo general las personas que ingresan? Bueno, tenemos alumnos fundamentalmente de nuestra provincia y tenemos alumnos también de las provincias del NOA y también tenemos algunos alumnos de la zona del litoral. Bueno, tiene que ver mucho con el prestigio, ¿no? Nuestra facultad es una facultad que tiene 75 años en la carrera de agronomía, más de 70 en la carrera también de zootecnia y 21 años en la carrera de veterinario. Claro, impresionante. Sí. Hablábamos recién acerca de validar por ahí esos títulos que no van a ser necesarios ya, hacerlo en el MERCOSUR para los alumnos que quieran por ahí ejercer en Brasil o en Bolivia. Nosotros estamos en el periodo de acreditación de la CONIAU. Es un sistema que se acredita la calidad de la carrera. Nosotros estamos acreditando agronomía e zootecnia. Agronomía e zootecnia son carreras que se dictan en todo el país. Zootecnia es más acotado porque son ocho facultades que dictan únicamente esta carrera. Si logramos acreditar en ARCOSUR, entonces vamos a poder, nuestros alumnos que egresen a partir del momento de la acreditación, que sería 20, 23, 24, de acuerdo a cuando esté el resultado, ellos sí podrían ejercer en los países límites. De acreditar, por supuesto. Perfecto. Eso es algo realmente muy bueno, ¿no? Sí, sí. O sea que la facultad está en movimiento, en mucho movimiento por esta tarea de acreditación. Es compleja, es difícil. Nuestra facultad es una facultad muy grande, con dos predios, acá y en Quinta Agronómica, con tres carreras diferentes, con tres improntas diferentes, tanto de docentes como de alumnos. Entonces conciliar a veces es mucho trabajo, ¿no? ¿Y cuántos docentes están abocados justamente a las tres carreras? Bueno, en el caso nuestro hay un porcentaje de alrededor de un 60% de docentes de las carreras de Agronomía y Zootecnia que hacen de apoyo a la carrera de Veterinaria. Bien. ¿Y alumnos? Y alumnos, nuestra carrera con mayor cantidad de alumnos es veterinaria y después sigue Agronomía y Zootecnia. Ese sería el orden en cuanto a cantidad de alumnos. Actualmente tenemos 4.000 alumnos en condiciones regulares. Es un montón también. Sí, es mucho. Es una comunidad grande y compleja. Gracias. 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 Estamos recorriendo parte de este gran predio que tiene la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria aquí en la provincia de Tucumán. Y en esta ocasión nos llegamos hasta el hospital. Vamos a hablar ahora sobre el Hospital de Grandes Animales. Por eso nos acompaña aquí Antonio Ibarreche, que nos va a contar acerca de esta iniciativa y también del funcionamiento de este hospital. Contanos hace cuánto ya que está esto. Bueno, el hospital arranca con la misma facultad en la última camada de los chicos. Por exigencia de Coneau, todas las unidades académicas deben tener hospital. Primero lo teníamos en el área de la quinta y después nos mudamos en el año 2010 al edificio nuevo. El edificio fue creciendo y bueno, ahora armamos un grupo de trabajo. Hace ya seis años que estamos trabajando, ofreciendo un servicio al profesional veterinario y también al propietario y al usuario de caballos o propietarios de bovinos, ovinos y porcinos y caprinos también. ¿Cómo está organizado el hospital? El hospital está separado el área de grandes y el área de pequeños. Yo soy el director del área de grandes animales y bueno, me acompañan otros docentes de la cátedra de clínica de grandes animales y del área de clínica que colaboran con nosotros en diferentes partes, ya sea en la parte de manejo de los chicos o en las partes de cirugía. Bien, ¿y cuántos pasantes o cómo sería, digamos, cuántos alumnos pasan por acá, no? Bien, los chicos según el plan de estudio tienen que cubrir sus actividades prácticas, que es el 70% de la carga horaria de las materias de la cátedra de clínica o de la asignatura clínica, lo tienen que cubrir en el hospital. Una vez que cubren eso, ellos tienen ese requisito para poder regularizar la materia. Pero nosotros nos valemos o nos nutrimos mucho de nuestros pasantes, que son los que nos permiten cubrir los baches dentro del calendario académico, porque se cursa dentro de los cuatrimestres y por fuera de los cuatrimestres. Y en los momentos de receso tenemos pasantes que nos permiten tener una atención de lunes a lunes durante casi todo el año. Las 24 horas, ¿verdad? Las 24 horas cuando tenemos pasantes en los sistemas intensivos, como es el caso ahora, porque tenemos ya, o sea, tenemos mucha frecuencia de pacientes en neonatología. Y también cuando hacemos los pacientes quirúrgicos. Los pacientes de intervención quirúrgica necesitan en los primeros días un control 24 horas y para eso podemos cubrir con nuestros chicos que son pasantes. Bien, ¿y cómo sería el funcionamiento? ¿Cómo es que llegan los animales aquí al hospital? Bueno, cuando planteamos el servicio, cuando empezamos a trabajar nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo, decidimos ser un complemento del veterinario y no una competencia del mismo médico. Entonces tratábamos de generar esa confianza con el veterinario para que ellos puedan confiar en nosotros, saber que estamos para recibirlo, lo que ellos quizás sí saben hacerlo, pero no pueden hacerlo porque no tienen las herramientas, ya sean edilicias o los recursos humanos. Entonces le planteamos a todos una sociedad, un trabajo en conjunto, el veterinario sabe que cuenta con nosotros y nosotros solamente recibimos pacientes que son derivados a través de un médico veterinario. Hemos detectado dos áreas que son fundamentales en el trabajo nuestro, que es el área quirúrgica, en donde nosotros trabajamos y formamos un equipo quirúrgico, y el área de neonatología, en donde todavía estamos recibiendo los pacientes acá, con una frecuencia bastante alta durante este momento. Y después ya al detectarlo hemos desarrollado un edificio propio de neonatología, que va a ser más encarada a bovinos y equinos, sobre todo equinos, que ya queda al fondo en un área nueva, con todo el equipamiento donado en gran parte o casi completamente por los mismos propietarios o usuarios de caballos de la provincia de Tucumán y de las provincias de La Huelta, que nos derivan los productos. ¡Qué fantástico! Porque te iba a decir justamente cómo se mantiene todo esto, ¿no? Esto, el hospital se autofinancia. Nosotros no recibimos financiamiento externo, de universidad o de nación, te digo, ¿no? Nosotros nos autofinanciamos. ¿Con qué nos financiamos? Simplemente cobramos un bono, que un bono es un aporte mínimo para cubrir todo el tema de descartables, y sí le cobramos al propietario todos los gastos que tenemos. Nosotros no cobramos honorarios por estar acá, porque es dentro del servicio nuestro de la facultad. Incluso los pacientes que tienen intervención quirúrgica tienen solamente como costo los gastos de la intervención quirúrgica y nosotros no cobramos honorarios. Entonces, de esa manera, el hospital subsiste, se mantiene y con los aportes externos de esa persona que llegó con un potrillo y era su expectativa de hace un año, venía programando el cruzamiento, tiene el potrillo, tiene un problema, lo trae. Nosotros tratamos de solucionarlo, si sale bien, la mayoría son muy agradecidos, nos preguntan qué necesitamos. Y así hemos podido desarrollar todo el edificio de neonatología y así hemos podido terminar y equipar nuestro quirófano. ¿Y qué equipamiento justamente cuentan? El equipo de neonatología tiene, bueno, los boxes, que son boxes preparados para la madre y la cría. El box tiene una separación para que la madre tenga contacto con la cría, porque lo que no tenemos que hacer es separarla. Entonces, mientras el potrillo sienta a la madre y la madre sienta al potrillo, disminuimos el estrés del paciente, de los dos pacientes. Después tenemos un brete para trabajar adentro, tenemos equipos de anestesia para trabajar en el hospital, tenemos los multiparamétricos para detectar los potrillos y los parámetros de los potrillos, equipos de oxígeno en el caso que nosotros necesitemos y demás equipamiento, ecógrafo y todo lo que nosotros necesitamos para el control de ese potrillo cuando nace, en sus primeras horas y también para el monitoreo permanente de ese potrillo hasta que le damos el alta. Claro, ¿y qué tipo de cirugías se hacen acá? Nosotros, en nuestro grupo, podemos hacer cirugías de miembros o cirugías de abdomen. Básicamente o mayormente hacemos cirugías de abdomen, que son las cirugías que no se hacían acá, porque quizás se traían veterinarios de otros lados y la cirugía de abdomen es una cirugía de urgencia. El paciente que llega con un cuadro de cólico o que desarrollaba un cuadro de cólico antes a campo, se trataba de estabilizar y el que no se podía operar se moría. Ahora lo que hacemos es pedir una derivación rápida, lo estabilizamos nosotros y nosotros definimos qué paciente es prudente que entre o no a cirugía. Entonces, esa capacitación le dio la posibilidad a muchos caballos dentro de nuestra región de tener una sobrevida adecuada. Fantástico. Y después de una cirugía, ¿tiene todos los cuidados intensivos que necesita el paciente? Claro, nosotros tenemos dos boxes de recuperación. Ojalá en el futuro tengamos más posibilidades de tener más boxes, porque en la etapa de mayor frecuencia, quizás, por eso hemos desarrollado estos piquetes, ya para el que sale de un post quirúrgico temprano pueda venir un piquetito chiquito. Sí. Vos pensás que un paciente operado de cólico tiene un post operatorio de 30 días y con un control 24 horas en los primeros 7 a 10 días. Entonces, eso sin el material humano que nosotros tenemos de nuestros alumnos no se puede hacer. Claro, claro. ¿Atienden urgencias también? Sí, atendemos urgencias siempre que sean derivadas por un veterinario. Sí, porque lo interesante del tema, o lo importante del tema, es que quizás el propietario piensa que es una emergencia y que rápidamente lo tiene que derivar, pero el criterio clínico lo tiene que determinar el veterinario. Ellos pueden decir, ¿es útil o no derivarlo? Y de ser útil, hablan con nosotros y los derivan. Estamos casi terminando el año. ¿Cuántos animales recibieron durante este 2023? ¿Cuántas cirugías hicieron también? Hemos hecho un número alto de cirugías y cirugías de todo tipo. Hemos hecho cirugías de aparato genital, hemos hecho cirugía de cólico, cirugía de miembros. Hemos operado, han pasado casi 20 caballos que nosotros hemos podido o mejorar la calidad de vida o darle otra expectativa de vida y algunos salvarle la vida porque los caballos que llegan con cólico, si no van a cirugía, en ese caso, en el caso que se decida la cirugía, si no van a cirugía se mueren. El paciente que pueda ser estabilizado, perfecto, nosotros lo estabilizamos y solamente se decide la derivación de ser necesaria, si no, no se hace. Potrillos, manejamos un alto número de potrillos. Si bien empezamos hace 5 años, como te digo, 6 años, hace que empezamos con el hospital, 5 con la parte de NEO, recibíamos 4, 6, ya el año pasado recibimos 25 potrillos y esperamos este año que, a ver, esperamos estar preparados para recibir más. Ahora si no vienen es porque en el campo lo pudieron solucionar y nosotros vamos a estar contentos. Así es. ¿Es el único hospital con estas características en la región? Mira, el único hospital de universidad pública. Salta tiene un hospital similar en su universidad, en su facultad de veterinaria, en la Católica, en la UCASAL. Nosotros es el único público en toda la región del NOA. Bueno, un orgullo, ¿no? Para nosotros sí. Y el orgullo nuestro es poder solucionar el problema porque nosotros venimos todos de la formación pública, de la educación pública y pensamos que la universidad y en este caso la facultad tiene que estar al servicio. Y aparte es fantástico también que tengan este lugar, este espacio y esta oportunidad los mismos alumnos de poder practicar. Claro, cuando vos ves, nosotros, yo te dije que nosotros teníamos el servicio de pasantes. Los chicos entran a la facultad, nosotros les pedimos como condición para entrar al servicio que tengan tercer año terminado o por lo menos que hayan cursado tercer año. Todos están esperando cursar tercer año para poder empezar a practicar. A nosotros nos sirve, a ellos les sirve el ir y vuelta con las personas. Bueno, yo me formé en una facultad así, con mucho contacto con mis docentes y eso es lo que yo también les quiero devolver. Y nosotros, dentro de nuestro grupo, es así, el contacto frecuente con el alumno para que ellos puedan sacar todo lo que quieran y no quede solamente en el aula. Excelente. Bueno, gracias. Dale, muchas gracias a vos. Doctora, contanos acerca de la cantidad de alumnos que pasaron durante este año realizando la práctica profesional aquí, ¿no? Bueno, este año, por suerte, vino una camada grande, así que tuvimos 44 alumnos que cursaron la materia clínica de grandes animales. Ellos se dividen en dos grupos, yo soy la parte que coordina la parte de grandes. La mitad del grupo va a pequeños, la primera mitad del cuatrimestre y la segunda mitad del grupo va a grandes y después se intercambian. Así que, bueno, hemos contado con 22 chicos, o sea, 22 alumnos que han hecho la práctica al mismo tiempo y, bueno, ellos se van dividiendo, como te comentaron recién, de lunes a lunes, 24 horas en caso de que necesitemos. Y, bueno, yo soy la que estoy coordinando todo el tiempo, o sea, los grupos, quién va el lunes, martes, todo. Así que, nada, fueron un montón, por suerte. Hay años que no es tan numeroso el número que llega, porque ya es una de las últimas materias, están en los últimos años. Así que, bueno, por suerte tuvimos muchos. Me imagino que debe ser todo un manejo de emociones para los chicos, ¿no? Estar ahí en el momento de una cirugía, tratando a un paciente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me imagino que son muchas cosas para atender. Nosotros estamos muy encima de los chicos y nuestra idea, yo soy egresada de la facultad y cuando yo egresé, a mí, o sea, yo siempre estuve decidida que quería seguir grandes animales y especializarme en grandes animales. Y cuando yo estuve, cuando a mí me tocó estar en el lugar de ellos, no estaba tan armada la parte de grandes. Entonces, empezamos hace cinco años con un equipo del que formo parte y empezamos a armarla. Entonces, nada, como que yo tratando de hacer lo que a mí me hubiese gustado tener, que no tuve. Entonces, tratamos de estar encima, de enseñarles, ellos practican un montón, por suerte este hospital, y ellos salen haciendo un montón de cosas que otras facultades no hacen, no tienen contacto porque quizá o no los dejan o no tienen la posibilidad o por ahí. Entonces, nosotros, siempre con supervisión nuestra, ellos practican un montón y salen y se reciben haciendo cosas que no se imaginaban hacer, digamos. Pero bueno, esa es la política del hospital, tanto de pequeños como de grandes. Les damos la posibilidad de que tengan mucha práctica y que salgan a la vida cuando se reciban, habiéndolo visto o habiéndolo hecho. Claro, claro, eso tiene un valor tremendo. Sí, tal cual. ¿Y cuál es tu rol en la cirugía? ¿Cuál es tu función? En la cirugía soy la anestesista, como esa era una de las grandes trabas que teníamos como para largarnos ya como equipo quirúrgico. O sea, los cirujanos estaban, pero no teníamos nadie formado en la parte de anestesia. Y entonces, bueno, yo hice un curso, me fui a Buenos Aires, compré mi equipo de anestesia, me capacité con uno de los mejores anestesistas que hay acá. También lo trajimos a él acá para que nos dé una charla a los chicos, todo. Así que, nada, ya soy la que duerme el caballo y la que se recupera el caballo y la que se encarga de que durante la cirugía esté todo lo más armónico y estable posible. Es totalmente similar a la cirugía de un humano, ¿no? Exactamente igual. Nosotros entramos un caballo al quirófano y tenemos medida de saturación de oxígeno, la cantidad de anestésicos que está entrando, tenemos capnografía, tenemos presión arterial invasiva. O sea, tenemos monitoreado con un monitor multiparamétrico que mide absolutamente todo para tener el paciente lo más estable posible. Y, bueno, en caso de que haya alguna complicación, tener para resolverlo y solucionarlo y que, por lo menos, mi rol es que entra vivo, sale vivo. De ahí se encargaron los cirujanos del post quirúrgico, digamos. Pero, bueno, me imagino que muy orgullosa por todo lo logrado, ¿no? Sí, estamos felices. Porque, aparte, somos... El equipo que está hoy es el que empezó hace cinco años con esto y lo que logramos hoy, lo que tenemos hoy, como que era nuestro sueño tenerlo. Así que nada, lo logramos, lo tenemos y la verdad es que tenemos mucha gente que nos apoya. Si no, solos no podríamos. Y, sobre todo, el grupo este de voluntarios de chicos, que son el que están en diciembre, están el 24 a la noche, el 25 de diciembre, viniendo acá o el 1 de enero a darle agua a los caballos, a controlar si hay algún paciente. O sea, son incondicionales. Entonces, sin ellos no podríamos hacer nada. Ya hablamos de grandes animales, ahora nos vamos a referir a los pequeños. Así que, cuéntenos, doctor, ¿cómo es el funcionamiento del hospital referido justamente a perritos, gatos? Bien. El objetivo principal del hospital escuela es brindar un espacio de enseñanza-aprendizaje a los alumnos, a los alumnos de la carrera de medicina veterinaria, principalmente a los alumnos que cursan una asignatura obligatoria que se llama prácticas hospitalarias en pequeños animales, y también a otros alumnos de distintas asignaturas que quieren hacer algún tipo de pasantía o experiencia en el hospital escuela. Ese es el principal objetivo. También el hospital tiene otros objetivos, como brindar servicios de salud sanitario a los animales de la población de influencia. También otro objetivo es fomentar el desarrollo de las especialidades médicas veterinarias, y por ello tenemos en el hospital escuela, además de los servicios de clínica general del canino y clínica general del felino, tenemos los servicios de oncología, cardiología, oftalmología, neurología, traumatología, y otros servicios que están en desarrollo también, como endocrinología y dermatología. ¿Con qué infraestructura cuenta el hospital justamente para la atención de los pequeños animales? Bien, este hospital fue creado inicialmente para cubrir las necesidades de grandes animales, pero en este momento estamos cubriendo las necesidades tanto de grandes como de pequeños animales, y como nos quedó chico y la exigencia y la necesidad de la sociedad es grande, se está desarrollando un proyecto para edificar un ala de pequeños animales, la cual incluiría cuatro consultorios nuevos, una sala para incorporar un tomógrafo y otra sala para uso de tratamientos múltiples. Bien, bueno, interesante, más servicio y mejor atención también para los animales. Exactamente, así es. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo llegan los animales acá? Los animales llegan acá de diferentes maneras, principalmente por el contacto pidiendo turnos al teléfono del hospital o siendo derivados por profesionales de la ciudad. Bien, perfecto. Ya sea de San Miguel de Tucumán, de Yerba Buena, San Pablo. Bien, o sea que alguien de la zona puede traer, quizás si un perrito está enfermo, puede recibir la atención médica de los profesionales de acá. Exactamente, solicitando un turno, se le asigna un turno con horario y fecha y se lo atiende acá, en el hospital. Bien, ¿se le hace clínica y en el caso de necesitar una cirugía, por ejemplo? En el caso de necesitar una cirugía, el clínico le emite una orden de derivación al servicio de cirugía de este hospital, en donde ahí son atendidos y operados los animales que necesitan. Bien, o sea que tiene una atención completa. Completa, completísima, sí. Perfecto. ¿Y cómo puede colaborar la gente, la sociedad también con ustedes para el funcionamiento de todo esto? Pagando un bono o contribución cuando son asistidos en el hospital. Claro, ¿y qué tipo de donaciones? Tarros de pintura para el hospital, algún elemento para los animalitos que llegan acá, como mantas, ese tipo de cosas. Bien, ¿sabe la cantidad, doctor, más o menos de animales que han pasado durante este año por acá? Y el número exacto, no, aproximadamente pasan entre 10 y 15 animales por día, así que sacamos el cálculo, sí. Son muchos, son muchos, entre perros y gatos, digamos. Entre perros y gatos, sí, sí. Y así es como estamos finalizando este programa, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan informado, que hayan conocido mucho más a través de este programa. Nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Será hasta el próximo Siembre Cosecha. Chao. 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 Chao.